Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí conmigo son la 1.14, no, son la, no, ¿verdad? Se dice, es la 1.14 de la tarde. El sol está, um, súper, súper caliente. Dice que la temperatura está 102, pero se me hace que está más. Bueno, amigos, y hoy no les está hablando su amiga Sara Pelucas, sino que les está hablando la mosca Pelucas. No, déjenme quito esto. Como que cuando grabo no me gusta estar con los lentes puestos porque siento que no nos podemos conectar muy bien. Estoy parada aquí en tráfico porque ahí como, no sé si robaron una tienda o algún accidente, pero veo patrullas que están casi, casi hasta metidas como por donde no se deben de meter. Se me hace como que robaron la tienda. Bueno, amigos, ahorita platicamos un ratito. Voy a hacer un puño de cosas. Ahorita les digo. Bueno, amigos, les estaba diciendo que creo que robaron o asaltaron una farmacia que está ahí cerca de la casa, porque había policía como estacionada así hasta arriba de las banquetas y así como bien muchísimos por todos lados. No creo que haya sido una pelea o algo simple. Pienso que fue algo grande. Entonces, pues, quién sabe, al rato me voy a enterar. No quise parar porque si era muchísima policía. Amigo, amiga, si eres nueva en este canal y no me conoces, déjenme quito los lentes para no volarlos por allá. Yo soy tu amiga Sara Pelucas. Miren, anoche me lavé el cabello y no me gusta casi lavármelo en la noche antes de dormirme, porque, pues, luego cuando me acuesto como que se me hacen marcas y, pues, ni modo, así, no me quedó así tan feo que digamos. Ahorita voy rumbo a la tienda del dólar. Voy a ir a comprar una cajita o algo bonito para poder enviar los aretes. Ya este video, a lo mejor, amiga, cuando lo veas Elizabeth, ya los vas a ver recibido. Amigos, este es el spray que les he dicho que utilizo para desinfectar. Fíjense que dice que mata 99.9% de todos los gérmenes. Tienen de diferentes olores. Este dice Country Rain. Yo prefiero el que es como más neutral, pero, pues, bueno, allá ustedes, ¿verdad? El que les guste más. Me voy a llevar dos y luego ya llevo otras cositas aquí. Me encontré unos audífonos con un micrófono, un enchufe para mi celular. Amigos, ¿sabes qué les estaba platicando? Pero, bueno, ya paré en la tienda del dólar, ya vieron. Iba a comprar una cajita para poder mandar los aretes, pero luego miré unas bolsitas que son como llaveros y que sirve, pues, le puede servir a Elizabeth. Es mejor que una cajita que, pues, la va a tirar a lo mejor al último, ¿verdad? Entonces, mejor le envíe los aretes en una carterita así que sirve de llavero y que puedes meter tus identificaciones. Entonces, me dijeron que llega aproximadamente en tres días. Entonces, ya que te llegue, amiga, pues, me avisas, por favor. Bueno, miren, me tuve que amarrar el cabello porque ya me estaba dando muchísimo calor. Acabo de llegar ahorita a Walmart. Me voy a meter. Ocupo unas cosas de limpieza para el Airbnb y luego unas cositas para la casa también. Entonces, pues, bueno, amigos, hay que apurarnos porque ya se nos está haciendo tarde. Son las 2.30 y, pues, ya, ¿verdad? Ya tengo un poquito de hambre y también tengo que regresarme. Tengo que hacer de comer. Creo que voy a hacer birria porque lo puedo poner en la olla esa de presión y rápido. Y ni me tengo que preocupar de que, ay, ¿qué se está tirando? Ay, ¿qué es esto que aquello? Nada más corto la carne, muelo las cosas, lo pongo en la olla y me olvido hasta que ya llegue, pues, a cenar. Pero, bueno, a lo mejor me echo un taquito antes. Ok, vámonos para adentro antes de que nos hacemos aquí afuera. Bueno, ahora ya estoy afuerita del súper. Ay, ya casi, ya casi. Ya nada más voy a entrar a agarrar limones que ya se nos terminaron. No me gusta estar en la casa sin limones. Siempre, siempre tengo que tener. Ay, porque me encanta con agua, con duritos, con la comida, con sal, con chile, con pepinos, con todo. A todo, casi todo, le pongo limón. Entonces, pues, bueno, amigos, traigo el aire prendido del carro, pero de todas formas como que se siente así como, como que está caliente. Pero saben que ya casi, ya casi termina este calor. Y luego van a venir esos meses donde, ay, está fresquisísimo. Y uno maneja con las ventanas bajadas y que te pegue el aire. Ay, bien a gusto. Y también, pues, a salirnos a caminar, ir a las montañas, diferentes cosas. Entonces, ahorita, ay, ahorita no. Si va uno a la montaña, si ha habido gente que se muere, ¿eh? O si no, se deshidratan horriblemente y terminan en el hospital. Entonces, pues, bueno, mejor no. Mejor me quedo en mi casita. Y, pues, hay que entrar, amigos. Oigan, ahorita que dije, y, pues, me acordé de mi cuñada Fanny. Ay, apague el aire, vámonos para adentro mejor. Me acordé de mi cuñada Fanny porque ella dice, no sé si han visto sus videos. Su canal se llama Tu Amiga Fanny. Ay, miren, súper, le estaba haciendo promoción sin querer, queriendo. Su canal de ella se llama Tu Amiga Fanny Birds. Y luego, si van a, vayan y miren cualquiera de sus videos, ¿ok? Y ella dice, y, pues, y, pues, y, pues, bien, muchísimas veces. Se me hace chistoso, pero creo que es como costumbre o algo así. Ok, hay que entrar. Creo que traigo mucha hambre porque, miren, todo se ve riquísimo. O sea, la canela me quiero comer. Loida fuma canela, ¿eh? Mi hermana Loida. Cuando estaba chiquita, mi mamá la cachó fumando canela. Pensó que eran puros, ¿verdad? Ay, Loida acá, uy, bien, bien fancy. Según ella, de categoría fumando puros, ¿y cuál? Eran rollitos de canela. Ay, también Loida tiene canela. Ya les digo, todos tienen un canal, hasta mi abuelita. Ay, búsquenlo en la cajita de descripción. El canal de Loida se llama, ay, qué ricura, tomarindos. El canal de ella se llama Yoyi Yoyis. Uy, cacahuates. Ay, chiles ricos y deliciosos. No quiero comer todo, ya tengo hambre. Esos chiles, de verdad, se los recomiendo, ¿ok? Los venden ya tostados. Están, ay, súper deliciosos y súper enchilosos. Pero, ay, riquisísimos. Amigos, pues ya ayer ni terminé de grabarles. Pero, pues bueno, les voy a terminar ahorita. Estaba, anoche me puse a contestarles muchos de los comentarios. No me había dado cuenta que hubo unos videos donde yo creo que ni le contesté a nadie. Pero es que, pues ya ven con lo que anda pasando aquí en la casa. Mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, pongo el video y luego pienso al ratito, al ratito. Y de ratito en ratito pasan los días. Y luego, anoche ya me metí y estaba mirando que tenía unos videos donde no había contestado casi nada. Pero bueno, ya les contesté a muchos de ustedes. Gracias, amigos, por su paciencia. Gracias por seguirme dejando comentarios. Ahí sigan platicando conmigo, por favor. Por favor, me encanta que me dejen información. Como, por ejemplo, si yo digo algo y luego ustedes dicen, ah, yo sé de esto, ¿verdad? Déjenmelo ahí en los comentarios. Déjenme todo lo que ustedes sepan. Todo, todo. Entonces, escriban enciclopedias para mí, por favor. No, lo que quiero decir es que, pues diferentes cositas que me han dicho, ¿verdad? Que digo, ay, eso yo no lo sabía. Por ejemplo, ahí les va una, ¿eh? Ok, que una señora me dijo, ay, amiga, no recuerdo tu nombre, pero que esta crema que me dieron para lo de las manchas, que en México la venden también, pero se llama, me parece que dijo, que dijo, el do paque. Algo así, el do paque. ¿Y saben qué? Yo tengo esa crema. Mi mamá me ha traído, pero según yo, en mi pensar, según era para, déjenme, siento un ratito porque ya me está doliendo acá la espalda un poco. Según yo era para, como por ejemplo, si te salen como ronchas o si te sale algo en la piel, como algún, no sé, algo, alguna cosa que te empiece a crecer, ¿verdad? Alguna clase como de hongo también. Según yo, para eso era. Entonces, ni por la mente me pasó, ni por la mente me cruzó que, pues a lo mejor serviría para las manchas. Pero me dijo la señora, muchas gracias señora, que, bueno, no sé si es señora, eh, a lo mejor eres muchacha, a lo mejor, no sé. Pero bueno, que esta mentada el do paque, no estoy segura si lo estoy diciendo bien, ok. Pero me dejó en el video, me parece que fue en el de ayer, dos nombres de cremas que venden en México. Y sí, las puedes comprar, me parece que en cualquier farmacia, no creo que necesite receta. Mi mamá me ha traído varias y tenía ya colección yo aquí, porque pues no, no, nunca me sale así como alguna, vamos a decir como alergia o ronchas ni nada de eso. Entonces, pues bueno, sí es cierto, esa está mucho más barata. Entonces, a lo mejor ya que termine con esta, voy, ay, ¿qué traigo aquí? Ya que termine de usar esta, pues primero me voy a meter a mirar qué ingredientes son aquellos. Si trae también de esa mentada hidroquinona, pues entonces no la puedo usar por un tiempo. Me parece que dijo el doctor que esta nada más lo utilizas por dos meses y luego le das un descanso a tu cuerpo. Y luego otros dos meses, pero no recuerdo cuánto tiempo. Si no, si, si recuerdo correctamente, creo que dijo un mes de descanso, pero no me hagan caso, ¿ok? No, no vayan a decir, ah, dos meses, un mes, dos meses, un mes, no. Mejor vayan con su doctor y pregúntenle a él o vayan a alguna, a mí me encanta la farmacia esas similares, porque ahí mismo te pueden consultar, ahí mismo tienen un doctor y está bien barato, está bien barata la consulta. Creo que la última vez que mire, costaba como 20 pesos, súper, súper barato, amigos. Aquí no, aquí todo eso de médicos y de medicamentos está excesivamente caro si no tienes aseguranza. Y pues bueno, pues los que sí tienen aseguranza, pues uno tiene que estar pagando, ¿verdad? Pero bueno, amigos, ya ayer hice esa birria rica y deliciosa. Él sí me dijo, a Tim le encanta, le me encanta la birria. Me dice, me dijo, ¿qué me dijo? Me dijo, ¿hichiste birria? Sí, dijo, ay, ya cuando se la estaba comiendo, me dice, gracias, gracias por ser mexicana. Gracias, gracias por hacerme birria. Entonces, quiere decir que sí le encanta, ¿eh? Porque, uh, come y come. Y es una de esas comidas que, ya ven, platíquenme también en los comentarios, ¿qué comida ustedes pueden comer así como muy, muy seguido y que no les enfadan? A mí, por ejemplo, el ceviche. Ay, el ceviche de pescado. Ay, está riquisísimo. Eso casi lo puedo comer casi, casi diario. Bueno, los tacos, ay, los tacos de carne asada, con chile, con salsa, ¿verdad? Con cebolla, con cilantro, con una salsita que tenga aguacate. ¿Saben cómo hago yo una salsa verde? Y está bien rica, ¿eh? Agarren un aguacate, agarren chiles verdes, pueden usar serranos o jalapeños, del que ustedes quieran. Y luego agarren tomatillos verdes, todo, todo va a ir verde, crudo, ¿ok? Y cilantro, y luego pongo, entonces, solamente cuatro ingredientes, ¿ok? Muelan todo eso y listo. ¿Dije sal? No sé si dije sal, ¿verdad? A ver, va de nuevo. Aguacate, chiles verdes, se me está haciendo agua a la boca. Cilantro, tomatillos y sal. Ah, entonces, cinco ingredientes. No le pongan agua a menos que la quieran así como más, como diluida. A mí me encanta que esté así como un poquito espesa. Ah, entonces, pues bueno, eso, esa salsa está deliciosa con los tacos. No les miento, está súper, súper riquísima. Yo me la como hasta con, así nada más con tortilla, tortilla de maíz, ¿eh? Y luego también a una, ya, ya hasta se me olvidó lo que les estaba diciendo, porque les empecé a decir, ah, sí, que las comidas, mis comidas preferidas, lo que puedo comer así casi, 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 no diario, pero así bien seguido y no me enfada, ah, pues eso, el ceviche, el aguachile, ay, el aguachile, también de pescado. Yo lo hago de tilapia, está también súper riquísimo. Eso lo puedo desayunar, lo puedo cenar, comer, de todo. Ay, rico, rico, amigos. Ahí tengo tilapia en el congelador, entonces a lo mejor en estos días hago un poquito. A Tim no le gusta. A Tim, el ceviche como que, mmm, no, casi no. Bueno, luego el, pues la birria, el sí le gustan, los tacos también le gustan, pero lo que es el ceviche y el aguachile como que no, no le llama mucho la atención. Pero, pues, ¿saben qué? Hay una razón buena, o sea, como, ay, qué bueno que no le gusta, porque eso quiere decir que hay más para mí. Y luego la razón mala que no le gusta es que, pues, si voy a cocinar, entonces tendría que hacer dos comidas, ¿verdad? Una para él y una para mí, si voy a hacer ceviche. Si le gustara el ceviche, pues, entonces, pues, nada más tendría que hacer el ceviche y ya. O el aguachile y ya. Pero, pues, como no le gusta, entonces, por eso los hago de vez en cuando. Pero cuando lo hago, digo, ay, qué bueno que no le guste, porque me lo voy a comer yo todo. Bueno, amigos, ¿saben qué? Ya los voy a dejar por el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por, pues, por todo, por ver los videos. Ay, conforme vayan viendo el video, platíquenme, déjenme comentarios. De verdad, aprecio que usen de su tiempo para, pues, para ver esto que yo hago, ¿verdad? Estos videos que preparo para ustedes. Gracias, amigos. Si no te has suscrito, suscríbete, por favor. Dale un dedito para arriba al video, por favor. Ve y dale, ve y dale ahorita, ¡tas! Un dedito para arriba. Amigos, la otra cosita que les iba a decir, activen la campanita de notificaciones. Yo no, bueno, actívenla. Ya si no les llega la notificación en cuanto yo ponga el video, les va a llegar más despuesito. Yo he notado que en algunos canales yo tengo la campanita activada. ¿Cómo activas la campanita? Pues, simplemente tienta la campanita que está al lado de la palabra suscríbete. Y te van a aparecer como, me parece que son tres opciones. Tú puedes seleccionar que solamente te lleguen algunos videos. O puedes seleccionar que te lleguen notificaciones de todos los videos que yo suba. Pues, bueno, yo les recomiendo que la activen para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que yo suba. Pero sí he notado que como que de repente me llegan tarde. O sea, me llegan las notificaciones como 20 minutos después, una hora después. Pero, pues, bueno, me llegan. Entonces, amigos, activen la campanita de notificaciones. Denle un dedito para arriba al video. Suscríbanse si no se han suscrito. Y amigos, compartan los videos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!